Llevaba remiendos de recuerdos y calor Cuando allá el campo fregaba el sol Y entre los cerros soñaba Esperaba una ciudad de almas En las badejas se lanzaba sus rabias El cuerpo también reempezaba Daniel Castellón Boliviano, músico y compositor Difusor del sentimiento popular Poeta y probador en una época donde la verdad necesita ser escuchada Esta noche, esta verdad es presentada en este nuevo trabajo de tu lado Cada esquina, un aviso En la parte técnica es un producto nacional bien logrado, bien coordinado Hay mucha profundidad en el concepto de la letra En lo que se quiere transmitir Esta esencia que es la palabra, la palabra cantada Es la esencia pura de nuestros artistas Es la esencia que tiene que trascender No solo en la música, sino también en la pintura Hola Welcome to the jungle En la luz se oculta la paz, esperanza Mis dos varonas te dicen chao Y el misterio del hombre y mujer te abrazan No pierdas la dicha, caminar de espaldas Antigua lucha de espadas y amarras En donde jugaba con velas de leja cota Dormidas junto a la ventana que adornaba Al mar en su agonía Cuando el agua no servía y te pedía gritos Parte el pan que se congela Me ardiste las venas y tu miga ya no sangre Vaya espuma, vaya donde vaya Yo estaré donde soy Aunque a mí no me parezca tu peinada Y a ti no te guste el jugo de la libertad Con el que quemo mi caldera Yo estaré donde vengan VOR 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 Gracias por ver el video.